No se trata de los muffins. Todo mundo quiere arruinarme porque soy famoso y tengo la cabeza en los hombros. Al menos tienes un poco de privacidad. Mi novio está filmando un reality en nuestra casa. Si quiero estar sola, tengo que ir a la azotea porque solo ahí no tienen seguro para filmar. ¿Subes a la azotea? Sí, para trabajar un poco. ¿Te parece raro? No, es adorable. Cuando era niña, solía subir a la azotea con mi padre y mirar las estrellas. ¿Y tú tenías una relación cercana con tu padre? ¡Feliz Día del Padre, papi! ¿Qué se supone que es esto? ¿Un grano de frijol? Es un corazón. Esto está muy mal hecho, hijo. Hice lo mejor que pude. No lo existe. Te descuidaste. Tomaste el camino fácil. En la vida haces las cosas de la manera fácil o de la correcta. Si tomas un barco de aquí en Nueva York, vas por el camino difícil como un caballero o cortas por el canal de Panamá como un demócrata. ¿El canal? Vas por el difícil tal como debe ser. Sin incidentes. ¿Qué? ¿Qué?